¿Es Mimar Sinan el arquitecto más prolífico de la historia? Hola, soy Manuel Mauricio Molina y en este video te hablaré sobre Mimar Coca Sinan. Y es que una de las cosas más curiosas de Mimar Sinan es precisamente su nombre, pues la palabra Coca significa sublime. Ya ves tú que él tenía su nombre artístico 400 o 500 años antes que Le Corbusier y todos esos que se pusieron nombre artístico después. Y Sinan fue el arquitecto responsable de las obras de arquitectura del Imperio Otomano durante 50 años. Y ese imperio no era poca cosa en esa época. Aparte de ocupar todo lo que hoy conocemos como Turquía, había conquistado territorios en el este de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Y se cree que Sinan era descendiente de cristianos griegos o armenios y que fue reclutado como a los 14 años e incluido en el ejército en el grupo de los genízaros. Los genízaros eran los que estaban más cerca al sultán y a los 23 años se convirtió al islam. Y ya desde muy joven él jugaba y era aficionado a construir canales en los jardines y a construir también corrales para los animales. Fue educado en una escuela militar en la que se especializó en carpintería y luego estudió arquitectura en la escuela Alahuac, que era una escuela de arquitectura en la que estudiaron los arquitectos más afamados de esa época del Imperio Otomano. Y desde muy joven y estando en el ejército, empezó a participar en la construcción y reconstrucción de puentes, murallas, fortalezas, acueductos, puertas de ciudades, astilleros, catapultas y todas esas cosas. También se sabe que tuvo por lo menos dos hermanos, Karagot y Aga, que también se dedicaron a la construcción pero no fueron tan ínclitos como él. Y es que precisamente en todas esas campañas militares tuvo la oportunidad de viajar mucho, entonces vio y conoció en primer plano el estilo gótico, el estilo románico, el bizantino y todos esos estilos. Y visitó ciudades como Tabris, Alepo, Damasco y el Cairo. Se dice que Sinan estudió muchísimo la mezquita de Santa Sofía, y se propuso hacer un edificio que la superara en tamaño y en belleza. Y la verdad es que sí lo logró. Pero ya hablaremos más adelante de esa increíble hazaña. Sinan fue el jefe de arquitectos de cuatro sultanes, Selim I, Suleiman el Magnífico, Selim II y Murad III. Y hace poco hicieron una telenovela que narra un poco la vida del sultán Suleiman el Magnífico, y dedicaron muchas escenas a dramatizar las hazañas de Mimar Sinan. Entonces aquí abajo en la caja de descripción y por aquí arriba, dejaré un enlace a alguna de esas escenas, por si te interesa ir a verlas. Y yo las recomiendo porque son muy interesantes. Y entonces con el patrocinio de los sultanes, empezó a desarrollar toda clase de edificios, especialmente públicos, en los que empezó a combinar los valores, la tecnología y los atributos de la arquitectura otomana, con todos los demás estilos y tecnología que había aprendido en sus viajes cuando era militar. Y hay que decir que sus principales mecenas fueron Suleiman el Magnífico y su esposa Roxelana, que era su esposa favorita. Y ya te digo yo que cuando un artista consigue mecenas, cosas maravillosas y fabulosas ocurren. Así que persona que estás viendo este video y quieres ser mecenas de alguien, aquí abajo en la caja de descripción encontrarás mi correo electrónico. Pero volviendo con Sinan, hay que decir que fue tan importante para el mundo musulmán, como lo fue Miguel Ángel o Leonardo para el mundo cristiano. Incluso muchos autores lo denominan a él como el Miguel Ángel de los Islámicos, o el Miguel Ángel de los Otomanos. E incluso llegan a aseverar que él se inventó el arte otomano, pero hasta allá sí vaya uno a saber. Y no solo eso, también fue maestro y sus alumnos desarrollaron proyectos tan importantes como la mezquita del sultán Ahmed, el puente de Mostar y hasta ayudaron en el Taj Mahal. Y es que Sinan era un genio, muy brillante, muy creativo. Se le atribuye a él el desarrollo de la no despreciable cifra de 476 edificios, entre los que se incluyen 6 acueductos, 8 puentes, 3 hospitales, 7 escuelas coránicas, 20 carabazares. Los carabazares eran como los hoteles de esa época ya. 17 cocinas públicas, 22 mausoleos, 35 palacios, 48 baños, 57 colegios y 146 mezquitas. Madre santísima, ¿pero a qué horas vivía este señor? Y también diseñó su propia tumba. Es una tumba muy sencilla y se ubica en la esquina de la calle Sinan. Así le pusieron a la calle en honor a él, porque allá son súper creativos con eso de los nombres. Y la tumba está adornada simplemente con la escultura de un turbante y ya. Dicen las malas lenguas que Sinan siempre fue un hombre muy humilde y muy sencillo, como todos los arquitectos, ¿no? Y la sencillez de su tumba realmente contrasta con la majestuosidad de las tumbas que hizo para sus principales mecenas, Roxelana y Soleimán el Magnífico. Y es que las mezquitas de Sinan son realmente fascinantes. Y es que si observamos detalladamente esas mezquitas, es como si fuera un macro proyecto que involucra o que incorpora varios proyectos en un solo conjunto, formando un conjunto arquitectónico. Entonces cada una de las mezquitas puede contener escuelas, bibliotecas, galerías y otro tipo de edificios que podrían perfectamente funcionar solos e independientes de la mezquita. La mezquita de Selim en Edirne, por ejemplo, es considerada como la más bella de su repertorio. Es elegante y refinada, decorada con mármol blanco y con los minaretes más altos de toda Turquía. Y la mezquita de Soleimán, por ejemplo, tiene la cúpula más alta de todo el Imperio Otomano. En esta mezquita fue que superó a Santa Sofía. Y no solo la superó en tamaño, sino que además logró liberar más el espacio interior de los elementos estructurales y lo dotó de más iluminación al contar con ventanas y aperturas más grandes. ¿Pero por qué es tan importante la cúpula? Pues porque en aquella época la cúpula era un símbolo del dominio de la tecnología, era un símbolo también de la riqueza, de la prosperidad de su pueblo y hasta de lo sagrado. Y es que las cúpulas de Sinan se desarrollaron paralelamente a las cúpulas del Renacimiento Italiano. Porque ya te digo yo que la cúpula era lo que estaba de moda en aquella época. Incluso hubo ahí como una especie de carrera viendo quién podía construir la cúpula más grande y más alta, si los otomanos o los occidentales europeos. Mientras Sinan hacía esto en Estambul, Miguel Ángel hacía esto en Roma. Es como lo que pasa ahorita con la competencia esa que hay, viendo a ver en dónde se construye el rascacielos más alto del mundo. Podrá avanzar la tecnología, pero el ego de los seres humanos sigue intacto. Pero volviendo con las mezquitas, hay que decir que la mayoría de ellas están construidas sobre colinas. Y Sinan ordenaba las cúpulas, de mayor a menor, desde el centro del edificio hacia la periferia. Y con esto conseguía que el volumen se percibiera desde afuera como una pirámide y se pudieran soterrar un poco los contrafuertes. Y es que ya te digo yo que los seres humanos parece que tuviéramos un fetiche o algo con las pirámides, porque si te fijas bien, están en todas partes y en todas las épocas. El legado de Sinan es tan amplio y su aporte al arte, a la ingeniería y a la arquitectura es tan vasto que su imagen fue usada en el antiguo billete de mil liras turcas. También le pusieron su nombre a la Universidad de Bellas Artes de Estambul. Fue representado en la telenovela que le hicieron al sultán. Los institutos de Bellas Artes de Estambul y Ankara también llevan su nombre. Y hasta le pusieron su nombre a un cráter del planeta Mercurio. Antes de morir, luego de haber tenido una larga y muy productiva vida, Sinan le dictó su autobiografía a un amigo suyo que era poeta. Porque ya te digo yo que tener un amigo es como ganarse la lotería en el siglo XVI, en el XXI o en el siglo que sea. Y lo que sí no se puede negar es que Sinan es uno de los arquitectos más prolíficos y brillantes de la historia mundial. Pero como era oriental, pienso yo que no le han hecho el suficiente marketing aquí en el occidente y por eso no lo conocemos. Y eso es muy lamentable porque si queremos realmente definir para dónde vamos, necesitamos saber primero de dónde veníamos y quiénes éramos hace 5 minutos y qué pensábamos antes. ¿Qué opinas tú de la obra de Mimarsinan? Escríbelo en los comentarios si quieres. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Mimarsinan